La selección femenina de fútbol, tan por debajeada por la Federación Colombiana de Fútbol, nos está dando unos triunfos en el Mundial de Fútbol y hace rato no nos da a la selección de hombres que en paz descanse. Lástima que estos triunfos los hayan empañado los locutores colombianos, que han dejado ver su machismo, lo han mostrado en la cancha, su sexismo y sus prejuicios contra las mujeres a la hora de narrar los triunfos de nuestras futbolistas. Aquí van algunas frases que utilizaron para narrar las grandes jugadas y las atrapadas En el arco, oigan esta frase, se conserva la virginidad del arco colombiano, dijo un reconocido periodista deportivo en uno de los más importantes canales de la televisión colombiana, al destacar las atrapadas de la portera Catalina Pérez. Su frase no solo es machista, sino que es ridículamente pornográfica, porque compara el arco con la vagina de la mujer y el esférico, es decir, el balón, con el pene del hombre, que cuando entra en el arco, es decir, en la vagina, pues rompe el himen y la desvirga. Pero claro, si la bola es atrapada, es decir, si el pene no puede entrar en la vagina, o sea, el arco, copian, pues volvemos a la frase. Abre comillas. Se conserva la virginidad del arco colombiano. Cierra comillas. Mejor dicho, si el arco defendido por una futbolista le hacen un gol, es una penetración que la desvirga. Y si lo logra atrapar, la virginidad queda intacta. Es decir, no hay destrezas, ni buenas jugadas, ni buena mague, ni genialidad. No hay nada. A las jugadoras se les dicen niñas por tener 18 años, pero a los jugadores hombres que tienen esa misma edad, ellos dicen clax. Y cuando una jugadora muestra su resiedumbre, en lugar de decir que es buena pateando, pues dicen que a pesar de ser bonita, patea. Como si la apariencia física fuera un impedimento para demostrar su destreza. Los locutores colombianos deportivos son una institución en el país. No lo dudo. Pero carajo, es hora de que se remosen, que salgan de su falocracia y entiendan que hace rato las mujeres no venimos de la costilla de Adán y que no somos vaginas andantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!